La verdad chicos es que hacía bastante tiempo que no me pasaba por este mundo de Minecraft Y es que chicos estamos en el mundo de Minecraft del bebé creeper Como ya recordaréis, hace un par de semanas, dos o tres El bebé creeper se casó finalmente con Cristina Ellos se marcharon de luna de miel y yo me fui de exploración Estoy volviendo aquí a nuestro garage en mi casita y la del bebé creeper Porque si mis cálculos no fallan, después de vosotros tanto pedírmelo en los comentarios Y sobre todo que el bebé creeper ya debería haber vuelto de su luna de miel Hoy estamos en un nuevo capítulo del bebé creeper Así que vamos a por todas Como siempre chicos, sé que esta serie os gusta un montonazo Así que si queréis que vuelva al canal, lo que tenéis que hacer es reventar ese botón de me gusta Y sobre todo, como siempre, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones Para que así YouTube os hagas de futuros vídeos y no os perdáis ningún capítulo Si de verdad queréis que sigamos con esta serie, si de verdad queréis una segunda temporada Que este sea el primer episodio de esa segunda temporada del bebé creeper Tenemos que llegar a una meta de 10.000 likes Es una meta muy fácil porque esta meta la hemos superado 300.000 veces en esta serie Así que todo el mundo a reventar ese botón de me gusta Vale, estoy viendo aquí a mi casa porque la dejé bastante abandonada la verdad Con la fiesta del bebé creeper que me pegué luego con los enderman y con todos ellos La verdad es que la liamos bastante y lo que tenía miedo es que en la naturaleza o los aldeanos se hubieran adueñado de mi casa Y por lo que veo, pues tengo gallinas y cosas por casa ¿Veis? Ahí hay una gallina Creo que por aquí hay otra Bueno, que tendré que limpiar un poco mi casa porque huele a cerrado Voy a volver a dejar la puerta abierta Pero bueno, vamos a lo que todos estáis esperando Vamos a ver si el bebé creeper y Cristina han vuelto de su luna de miel Toc, 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 bebé creeper Toc, toc, toc ¡Madre mía! ¿Qué tal? ¡Buenas! ¡Hola parejita! ¡Hola matrimonio en este caso! ¿Qué tal vuestra luna de miel? ¡Madre mía tú! Pues si te has vuelto DJ, ¿qué decedés? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, muy bien Vale, me alegro La verdad es que ha pasado ya bastante tiempo Creeping, Cristina, han pasado unas... No sé cuánto tiempo, dos, tres semanas Más o menos Espero... Os he echado bastante de menos, la verdad Pero bueno, he estado teniendo importantes aventuras Que ya os contaré Cristina, te voy a robar a Creeping Obviamente sabes que somos súper amigos Somos como hermanos, padre, hijo Jugador y creeper feo Digo, creeper guapo Discúlpame, Creeping Y tenemos que hablar un rato Así que me lo voy a llevar, ¿vale? Y luego te lo traigo sano y salvo Nos vemos, Cristina One kiss for you Ahí está ¿Qué tal, Creeping? ¿Cómo estás, loquillo? Vale, es que estoy muy contento, la verdad ¿Me echamos de menos? ¿O no? Un corazoncito Eso es que sí me he echado de menos, vale Creeping, pues, no sé ¿Dónde estuviste de vacaciones? Bueno, ¿dónde estuviste de luna de miel? Claro, no me lo puedes decir Porque, claro Lo de no hablar es bastante importante Pero bueno ¿Me habrás traído algún regalo? ¿O algo que yo pueda intuir De dónde has estado de vacaciones? ¿O algo? Oh, unas botas Botas de cuero Me has traído unas botas de cuero Rosas Pues me voy a imaginar Que has estado de vacaciones En la India ¿He acertado? Sí, madre mía Es que soy un genio He acertado El bebé Creeper Ha estado de vacaciones Pues bueno, Creeping Yo voy a guardar tu regalo Voy a ponerme mis botas normales Porque me siento más protegido con estas La verdad Aparte tampoco quiero romper las tuyas Y Creeping La gente te ha echado un montón de menos Y la gente va a reventar este botón de me gusta Para que haya una segunda temporada ¿Quieres que haya una segunda temporada en mi canal De nuestras aventuras? Sí Vale, pues ya está perfecto Creeping Vamos a mi casa Que te voy a contar La aventura que vamos a hacer hoy Como ya sabrás Todo el mundo te regaló bonitas cosas Vale, sí Tenemos que quitar estas gallinas de aquí arriba, ¿vale? Eh, mientras lo hacemos te lo cuento Eh, uh Por aquí tengo una flecha No sé si tendré un arco Estaría guay Porque así las podemos liquidar Literalmente No tengo nada, tío Soy el tío más desgraciado del universo Aquí tampoco Y aquí tampoco Bueno, pues colocamos unos bloques Y las quito a puñetazos Pero bueno Como te iba diciendo Creeping Eh, la gente te ha echado mucho de menos Vale, tú quito ahí Y me han dicho muchos en los comentarios de la boda Aquella tan bonita que retransmitimos por YouTube Que yo soy un mal amigo ¿Por qué? Porque no te hice ningún regalo En la boda Y es verdad Estaba tan preocupado Porque todo saliera bien Estaba tan centrado En que la ceremonia fuera Espectacular Que se me olvidó Haceros un regalito Pero no te preocupes Porque hoy vamos a hacer la solución Te voy a regalar algo Pero vas a tener que adivinar ¿Qué es? ¿Vale? Es blanco Ok, es blanco Y está vivo Vale, corazoncitos No tienes ni idea de lo que es, ¿verdad? ¿Si lo sabes? Es imposible que lo sepas ¿No? Vale, vale Eso más bien me imaginaba yo Es imposible que lo sepas Con las pistas que te daba Así que vamos Lo primero, Creeping Necesitamos para este regalito Que me digas cuál es Tu color favorito en Minecraft Es... Vale Como ves Aquí tenemos colores por todos lados Vale El verde Vale, la verdad es que era bastante esperable Pues vale Pues necesitamos hacer tinte verde, Creeping Para la aventura que vamos a hacer hoy También necesitaremos un montón de hueso Que no sé si tú tienes algo de esto en casa Porque yo por lo que veo Desde que Aerobrine reventó la mía Tengo la casa más vacía que otra cosa Así que ¿Tendrás en casa lo que necesitamos? Vale, perfecto Pues vamos a tu casa de nuevo Me imagino que estará en el almacén Así que Vale Como te digo, Creeping Necesitamos huesos Yo creo que con... 15 o así Será suficiente Y también Hola Creepira Estamos haciendo cosas nuestras de loquillos Vale Y también necesitaremos tinte verde Porque Oh, pues madre mía Claro que tienes tinte verde Si tienes aquí directamente Un... Un cactus Aunque tiene una forma Un tanto extraña Pero bueno ¿Me puedes explicar Qué ha pasado con esa gallina, tío? No pasa No te preocupes Creeping No te preocupes No te preocupes Te traeremos también una gallina, ¿vale? Traeremos una gallina aquí En el futuro Y volverás a tener una mascota Mientras Mira lo que hago con tu gallina Estaba rica Toma Creo que tu gallina era esta Mira Ves, ahí la tienes Los restos de la gallina Venga Dame el hueso Pero no, no Realmente si tienes el hueso Y tienes el... El tinte Tenemos todo lo necesario Acompáñame Creeping Creo que te falta otra gallina Yo no la he matado Ya estaba así Que conste Vale, salimos por aquí Listo Y mira, mira Creeping Espera, espera Cuando salgas Te lo enseño A ver, por aquí A ver, a ver, a ver Aquí, mira, mira Tengo semillas, Creeping Podemos llevar tu gallina si quieres Entra tú desde dentro Y abres la puerta Y las metemos Vale, madre mía Creeping es un genio Gallinitas Mirarme Boba Son... Son unas cuantas ya, eh Es que no me acuerdo exactamente Donde está la puerta del bebé Creeper A ver si viene por aquí El buen hombre y nos abre la puerta Mantén... Ahí, ahí Vale, ya entró una Mantén el botón pulsado Creeping, que va otra Dale, 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 dale Dale Creeping Espérate, espérate Uff Otra vez, otra vez Ahí Otra, 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 otra Vale, ya bajo Adiós Otra, 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 otra Ahí, ahí, ahí Vale, vale Ahora Otra, otra, otra Que entro yo No puedo, no puedo, no puedo Espera, adiós Vale, déjalo, déjalo Creeping Que voy por la puerta normal Voy por la puerta normal Oye, al final nuestra aventura Que era que Bueno, claro, vosotros tampoco sabéis Que la voy a regalar Os vais a quedar con las ganas Hasta el final del vídeo Vale Creeping, mira Ya tienes tres Y uno es un pollito tomono Oh Vale Creeping contento Yo también Vámonos Creeping Que se nos hace esto eterno Y tenemos que una aventura Por delante bastante inmensa Vale, ahí está Creeping un poco aplastado Pero bueno, no pasa nada Acompáñame Yo iría en barco Pero sé que a ti El agua no te gusta Obviamente Porque ya sabes que los Creep Para los que no lo sepáis Los Creeper El agua no le gusta Básicamente porque Cuando explotan Pues no rompen nada Y claro Eso a un Creeper no le gusta Así que tendremos que ir andando En este bosque Creeping Está tu regalo Ya ha sido bastante Más sabid que yo Bueno, claro Te das con el agua Como para pisarla En este bosque En este bosque Como te digo Está tu regalito Yo creo que lo vamos a encontrar Relativamente fácil Porque llevan ya bastante tiempo Aquí tu regalito Así que vamos a ver Si tenemos suerte Vale Creeping Ahí viene Cuidado ahí Salto de pico A la borde del agua Y vamos a ver Si lo encontramos Tienes que ir pensando Mira, te voy a dar una pista Tu regalo Está vivo Como te digo Va a ser que te voy a regalar Una mascota Vale No, tu regalo No es una vaca No es una vaca ¿Por qué esta vaca ha muerto? El menor día me vas a explotar Creeping Es que tenía hambre Mira Y no tenía más comida No me ha quedado otra Vale No te preocupes Creeping Tu regalo está vivo Pero no es una vaca ¡Oh! He encontrado tu regalo Creeping Míralo 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 Vas a tener un perrito ¿Cómo te quedas Creeping? ¡Otro! Vale ¿Prefieres una vaca a un perro? Pero es que esta vaca se ha muerto también Pero Creeping Que un perro es mucho mejor Porque los perros son fieles Te acompañan Te siguen Vale Me estás mirando Porque tengo carne ¿Vale? Tienes que elegir uno de estos tres Creeping Porque si no Cristina Te va a matar Por llevar muchos perros a casa Así que Tienes que elegir uno de estos tres ¿Cuál es el que más te gustan? Y le tienes que dar de comer El hueso ¿Vale? Tienes que enseñarle Bueno Tienes que darle Los huesos que pillaste en casa No hombre No Creeping No Tienes que Intentar que se lo coman No lanzárselo a matar ¿Sabes? Bien Bien Ahí lo has hecho bien Ha salido polvo Tienes que darle un poco más Que a lo mejor tiene mucha hambre Más 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 Oh Lo has dominado chaval Es tuyo Ahora Lo siguiente Creeping Tienes que coger Vale Madre mía Si lo has hecho tú solo Pero no serás tú El Creeper más sabio Y más astuto de la historia Vale Creeping Pues este Es tu perrito Ahora Llega a la segunda parte Siéntalo 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 Que se nos escapa Muy bien La siguiente parte Creeping Mírame a mi Ya se que te gusta mucho tu perro Pero estoy hablando contigo Por favor Que nombre quieres ponerle Que te parece Efervescencio Te gusta Efervescencio No hombre Pero deja que te diga más Más Nombres Te gusta Joaquín No vale Te gusta Bonifacio No Te gusta Tiene cara de llamarse Palo ¿Quieres llamarle ¿Quieres llamarle Palo? Vale Entonces quieres que el nombre De tu perro sea Palo Vale Fantástico Pues toma el palo Para que juegues con él En el futuro Y bueno Pues vamos a llevárnoslo Para casa Creeping Tenemos que ponerle un nombre También te digo ¿Tendrás etiquetas O name tags En tu casa? Vale Madre mía El Creeping Tiene de todo Fantástico Pues si tienes eso Yo me encargo De ponerle nombre A tu perrito No te preocupes Casi es un poco gracioso Esto de que yo te esté Regalando el perro Cuando realmente Hemos usado tu Ay bueno Me pego contra un árbol Hemos usado tu Polvo de hueso Bueno tu polvo de hueso Hemos usado tus huesos Hemos usado tu tinte Y al final Y vamos a usar hasta tu name tag Para ponerle un nombre Pero bueno Ya sabes que yo Desde que Desde que Erobrain me reventó la casa Estoy En la mugre Chaval No tengo nada Vámonos Eh ¿Tú crees que Cristina Se enfadará con los perros O le gustan? Uy ¿Le gustan? ¿Sí o no? Sí Bueno Más o menos Parece Vale Bien 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 Tendremos que convencerle A ver La mascota es tuya Pero claro Como vivís con Cristina Va a ser de los dos Es un regalo para los dos Ten cuidado Que por aquí tenemos agua Creeping Y luego te Te pones malito Y a ver Donde tengo yo Si no me equivoco Un yunque Yo creo que tenía en mi casa Vale Por aquí ¿Dónde está? Vale Eh ¿Tienes el name tag? Con suerte en el inventario Sí ¿De qué vas a tener tu name tag? ¿Pero qué llevas? De todo en el inventario Bueno Pues venga Dame un name tag O si lo tienes en casa Vete a por él Madre mía Vale Entonces ¿Quieres llamarlo Palo? Venga Yo me encargo Eh Lo vamos a llamar Palo A este perro Lo vamos a llamar Palito Ahí está Bueno Palo Perfecto ¿Dónde está el perro? Aquí está Toma Ya se llama Palo ¿Estás contento? ¿Qué te pasa? ¿No querías llamarle noob? ¿Te entendí? No, vale Pues necesito otro name tag Por el cabrón No le puedo poner otro nombre Vale Pero siéntalo Siéntalo Que si no va contigo Y se va a ver Cristina Y todavía no lo puede ver Vale Vale Creepin ha ido para allá Y nosotros mientras Vamos a hacerle Una prank Vamos a hacer como que su perro Ha desaparecido Romperé mi huerto Pero Vamos a hacer como que ha desaparecido Aquí Espérate Antes de que venga Así Así y así Vale Ya está Perfecto No creo que sospeche Es un creeper Tampoco es muy sabio Vale Eh Si que está Si que le está costando Claro lo tendrá en el almacén Vale Ahí viene Ahí viene Creepin Creepin Tu perro Tu perro Ha desaparecido Ya no está Vale 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 Ya está Ya está Era una prank Era una prank Porque como ha sido tu cumple No tu cumpleaños No Tu boda Pues había que hacerla Bromi Vale Dame el otro nintag Ya no te molesto más Vale Vamos a llamarlo Palo La verdad es que es el nombre más extraño Que he oído en mi vida Creepin para un creeper Pero digo para un perro Pero si tú lo quieres llamar Palo Yo lo llamo Palo Ahí está Palo En mi vida En mi vida había yo oído esto Ahí está Pum Ya se llama Palo Así que toma el Palo de Palo Y ya está Este es tu regalito Creepin ¿Qué te parece Si para el siguiente episodio Aparte de las aventuras que nos vengan Se pira Bueno Está paseando Aparte de las aventuras que nos vengan ¿Qué te parece Si le construimos Una caseta Súper bonita A Palo Para que pueda descansar En las noches Y que no duerma Yo que sé Dentro de la casa Vale Perfecto Pues vamos a enseñárselo a Cristina A ver ¿Qué opina? Hola Cristina Ya sois uno más en casa Mírale Ven Palito Palo Ven perrito Ven majo Oye que le da vergüenza entrar Palo ¿Qué pasa? Tienes que entrar No hombre Pero tampoco le esfuerces A empujar Bueno intenta que venga Ven Palito Vamos Palito Madre mía Un perro Un perro un poco Asustadizo Ahí está Pues siéntalo Siéntalo en casa Hola Hola Que se va el almacén Ha olido las gallinas Ahora Es el mejor sitio Para sentarle Ahí está Perfecto Pues Cristina Espero que te guste Palito Vale Te está mirando Cristina Creo que tenéis una conversación pendiente De porque sin que tú lo sepas Tenéis un regalito aquí Tenéis un nuevo amigo Ha sido culpa mía Cristina Es decir es vuestro regalo De cumpleaños No De boda Espero que os gusten Y va a ser muy feliz con vosotros Porque sois muy majos Voy a darle este filete No Este le gusta más O ninguno Espérate Voy a comer yo esto ¿Le puedo dar de alimentar O le tienes que Toma Mira si le puedes dar de alimentar tú Creeper Creepin Es que claro ya Vale no Eso es que ya no Eso es que no tendrá hambre No te preocupes Pero bueno Creepin Os dejo aquí jugando con palo Un ratillo Yo me voy a ir a casa Que tengo todavía que recoger todo Así que nos vemos mañana ¿Vale Creepin? ¿Vale Cristina? Chao Besitos los dos Hasta luego Madre mía chicos Yo creo que ha sido un éxito La verdad Yo creo que le ha molado un montonazo El regalo de boda A Creepin Espero obviamente también a vosotros Que os haya gustado Este primer episodio De esta segunda temporada Del bebé Creeper Y recordar que si realmente queréis Que sigamos con este tipo de vídeos Con el bebé Creeper En el canal No os olvidéis De reventar ese botón De me gusta Y suscribiros al canal Y activar la campanita De notificaciones Yo chicos Me quedo por aquí Colocando mi casa Y haciendo que esto sea Mi nuevo hogar de nuevo Y nos vemos mañana En nuevos gameplays Hasta luego chicos Besitos Chau 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 Chau